La cena de Nochebuena es uno de los ritos familiares más especiales. Se trata de una gran cena donde los mejores manjares se ponen en la mesa. Entradas, primeros, segundos, terceros, platos y postres. Todo un festín en una noche cuya tradición es reunir a toda o la mayor parte de la familia. En esta cena queremos que todos en casa estén contentos y también se preparan algunos detalles preferidos por algunos. Un postre tradicional o un menú navideño para los pequeños de la casa. Una cena pensada para ellos. Para que no se cansen entre plato y plato y después tengan tiempo de cantar villancicos. Y disfrutar de esta noche mágica sin enfadarse porque no les gusta la comida. Y ese es el programa del día de hoy en Doctor Misael. Bienvenidos todos. No se mueva de ahí porque vamos a hablar de la cena de Nochebuena y cómo hacerla buena para nuestra salud. Qué degustar y qué no mirar. Bien, conmigo dos expertas bellas, así que hoy me estoy dando taco de ojo aquí porque tengo a la licenciada Sabrina Hernández Cano y a la doctora Monserrat Rodríguez. Ambas especialistas en nutrición. Siempre me gusta que la gente sepa que tú eres RD, Registered Dietician. Sí, correcto. Y tú eres una MD, gastroenteróloga, pero que te dedicas a la medicina integrativa, holística, nutrición. Me encanta que estés aquí. Bueno, vamos a hablar, vamos a empezar porque esta es una de las épocas más lindas del año y a pesar de que se vuelve muy estresante para mucha gente, que mucha gente se deprime, etc. Pero en cuestiones de comida, Nochebuena, es difícil que no haya una familia latina que no celebre la Nochebuena, que no haya una cena llena de cosas. Y quiero empezar por la primera pregunta. ¿A qué hora? ¿Cuál es la hora ideal para comer? Yo diría que mientras más temprano coman mejor. Es decir, la idea no es irse inmediatamente después de comer a la cama. Ahora, la hora, Misal, es un poco difícil porque hay personas que de pronto, si la familia es muy grande, a lo mejor hay que comer un poquito antes por los más pequeños, pero si no hay niños en la familia o en las reuniones, entonces de pronto puedes comer un poquito más tarde porque va a haber charla o va a haber, como decía el video, un poquito de otra actividad relacionada con la Navidad que no necesariamente sea comer. ¿Qué piensas? Bueno, que en la experiencia mía se come hasta dos y tres veces ese día porque muchas personas tienen múltiples familias. Vamos primero a la casa de la novia, después vamos a la casa del novio y lo que terminan preguntándome es, ¿y qué voy a hacer si tengo que ir a la casa de la prima? ¿Después tengo que ir a la casa de mi tía para quedar bien? Sí, eso es un problema. Generalmente uno tiene más de un lugar para visitar esa noche. El horario es difícil. Y a mí me preocupa porque a veces cuando eso pasa uno en realidad no disfruta tanto la fiesta. Pero sí es importante que digamos esto, noche buena ya la palabra te está diciendo, la gente no come a las 5 o 6 de la tarde, come de noche, casi siempre a las 8 o a las 9, con la diferencia que no comemos para acostarnos. Tradicionalmente la gente salía, digamos, a cantar, a festejar, porque al otro día no se trabaja. Y yo pienso que esa costumbre tendríamos que tratar de mantenerla. A lo mejor lo de la cantada de los villancicos no todas las culturas lo tienen, pero pudiéramos inventar otras cosas, juegos para los niños, juegos de mesa, tratar de hacer historias de Navidad y reunir a los grandes y a los chicos, porque esa es una fecha que aunque los grandes la disfrutamos muchísimo, el foco está en los niños, es en la expectativa. Y los niños se quedan generalmente hasta tarde y rompen piñatas, los mexicanos tienen esa piñata típica de la noche de Navidad. Incluso en muchas culturas donde el niño Jesús o el santa viene a las 12 o por ahí en el filo de las 12 y los niños pueden empezar a esa hora a abrir los regalos. En otros esperan a la mañana, ¿no? Sí, el día de Navidad por la mañana porque santa vino de madrugada. Entonces se mantienen los padres preparando toda la noche después de la cena para que estén seguros que los niños por la mañana tengan sus regalitos. Pero una de las cosas que me fascinó, que aprendí este año, el día de dar gracias, hay un movimiento muy bonito que le dicen el turkey como si fuera el pavo, turkey trot, trot de correr. Que todas las mañanas del día de dar gracias hay unas caminatas por toda Miami. Inclusive yo atendí una este año y quemé todas las calorías que me comí la noche de dar gracias. Eso para el siguiente día, ¿no? No, podemos salir a caminar temprano, antes de empezar a cocinar temprano salimos a caminar y te sientes de lo más bien, tienes más energía. Y eso es importante porque se sabe que vas a comer más esa noche y si uno sale y hace un poco de ejercicios temprano, se supone que uno activa el metabolismo, ¿no? Correcto. Para que el metabolismo reciba después lo que va a comer. Hoy casualmente estaba viendo una caricatura de que era eso, era una señora, siempre somos las señoras parecidas las que estamos más pendientes de todo esto, caminando en uno de estos trade meals con una bandeja, tú sabes, con el pavo o las hallacas o lo que fuera que tenía aquí, pero ella en el fondo estaba, mientras comía, al mismo tiempo se estaba ejercitando. Y aunque si bien es cierto es una caricatura, de alguna manera, oye, te deja un mensaje rapidito y es que si no puedes hacer lo mejor y lo ideal con la comida ese día, por lo menos compensa con un poquito más de actividad física que a la larga puede ayudarte a quemar esas calorías extra que vas a consumir ese día o al día anterior o al día siguiente. Ahora, en toda comida típica va a haber una proteína, un carbohidrato o varios carbohidratos y vegetales. Generalmente esta noche no somos de comer muchos vegetales, somos más de comer bastante carbohidratos, por lo menos en la comida cubana no puede faltar el congrí o arroz blanco con frijoles negros, el lechón tradicional y pues en algunos lugares las personas que nos comen cerdo pues comen el pavo, pero son los dos componentes. ¿Cómo mezclarlos? ¿Qué cosas no debemos mezclar? Bueno, varias cositas que se pueden hacer, por ejemplo, el mismo frijol negro, se puede cocinar teniendo unas calorías normal, usando más ajo, más cebolla, el ají rojo para dar sabor y le cortas la mitad de las calorías sin tener que echarle tanto aceite o en muchas culturas le echan hasta manteca, como por ejemplo en los frijoles también, cortando las grasas a medida que vamos comiendo la misma yuca que es muy tradicional también. Que lleva un mojito arriba delicioso. Exactamente, el mojito se puede hacer con más alta cantidad de los ácidos que le dan sabor limón o naranja agria, gracias a la que estaba pensando, la naranja agria, el ajo y la cebollita. Y disminuir un poquitico las grasas, los gravies tienden a ser muy altos en calorías. Y también, un detallito, antes de que llegue a esa comida, uno se presenta con demasiados aperitivos. Esos aperitivos, hoy en día tenemos la opción de usar, por ejemplo, el yogur griego, que tiene una consistencia como si fuera cremosa sin tener manteca. Y entonces muy digestivo porque tiene los probióticos que ayudan a digerir. Pero ponme un ejemplo de un aperitivo que le vas a poner el yogur griego arriba. Bueno, por ejemplo, los famosos dips. Llega la fiesta y están esos dips. En este caso, en vez de, por ejemplo, de ser con papitas, pudiera ser con verduras. Y lucen tan bonito en este tiempo navideño de hacer los tomaticos rojos chiquiticos, como por ejemplo con el apio, puedes hacer una mesa muy linda de verduras con tantos colores que existen. Por ejemplo, los italianos son muy dados a poner el tomate con un quesito y una hojita de albahaca. Eso tiene su nombre, ahora no me acuerdo bien. Eso hace como, se llama capresa. La ensalada capresa, exacto. Milipinchos. Porque cuando hay niños involucrados, hay que no solamente ser creativos con los sabores y además tratar de cuidar las calorías como estamos acá con las sugerencias, pero hay que llamarle la atención, que sea apetitoso a la vista y al gusto. Entonces, jugar con los colores y las formas es muy importante. Lo que decía Sabrina, si esos vegetales, además de que tienen muchos colores, le ponemos diferentes formas a la hora de cortarlos y hacemos formas de repente en la mesa, como adornos de mesa que luego van a ser consumidos, esa es una buena opción. Y estos pinchitos cogen como unos palillitos, digamos, y ahí podemos incorporar cosas que le gusten mucho a los niños con cosas que no les guste tanto. Por ejemplo, un queso bajo en mozzarella, es muy rico. Bajo en grasa. Combinado con un cherry tomato, combinado con un poquito de fruta, pudiera ser también como la piña, que también le queda muy bien, o con la albahaca, como tú nombrabas anteriormente, que es el típico mozzarella. Ya se me está haciendo la boca agua. Y también los aperitivos pequeñitos en pozuelitos chiquiticos, llaman mucho la atención a comérlos y ya reduces ahí también las porciones. Definitivamente. Una de las cosas que me preocupa, que yo pienso que deberíamos desechar, porque no tiene nada que ver con nuestra cena tradicional de Navidad, son todos estos, generalmente los dip, que tú sabes que lo hacemos en todas las fiestas, le ponemos todo este tipo de arepitas, pero fritas, que vienen en paquetes grandes, que eso sabemos que está lleno de calorías simples, de carbohidratos simples, y de verdad que cuando uno se mete esa galleta en la boca, eso es lo que estimula más el apetito. Te pasa, además, si vamos a tener una comida suculenta, de buenas cosas, con calidad, con buen sabor, y nos llenamos de toda esa chuchería, después no nos vamos a comer realmente el plato principal. Y las papitas han tenido su cambio, su evolución a través de los años. Por ejemplo, antes eran fritas, después fueron horneadas, y ahora son popped, como si fuera un pop. Entonces, reducen las calorías porque no tienen grasa, y entonces te puedes comer más cantidad por muy poquitas calorías, y tienen un sabor delicioso. Pero de todas maneras estás hablando de carbohidratos simples, altamente procesados, ¿o no? En muchos casos, estas compañías han tratado de utilizar granos enteros, como whole grains, entonces estamos viendo un cambio, una responsabilidad en las compañías, donde no quieren asociar sus nombres por la responsabilidad de tener una compañía que está nutriendo a los Estados Unidos. Entonces, han hecho mejores cambios. Bueno, porque en realidad han sido responsables por la obesidad que tenemos y la inflamación. Exacto. La otra cosa es que tú puedes hacer como un balance, Misa, de pronto no tener cuatro chips, pero buscate unos que también los hay de granos enteros, de lentejas, los hay de frijoles negros. ¿Chips de frijoles negros? Sí, los hay de vegetales. Los hay de tomate. Entonces, de repente, mezclar un poquito de esto, no que no haya cuatro tipos, pero buscarse uno y los más saludables, poner más diversión. Bueno, ya hablamos de los aperitivos, pero cuando regresemos de esta pausa, que es la primera pausa del día de hoy, vamos a entrar en materia. ¿Qué comer? ¿Qué no comer? ¿Qué no mezclar? Así que usted no se me mueva de ahí y puede participar con nosotros y escribirnos por drmisael.tv.tv. Ya volvemos. Ya estamos de regreso hoy hablando de lo que comer y que no comer en la cena de Navidad. Yo particularmente les digo disfruten y coman porque es un día al año y es un día especial. Lo más importante es que usted esté con las personas que usted quiere y que significan algo para usted en su vida. Compartir es muy importante. Pero de todas maneras, como este es un programa médico y yo soy el Dr. Misael, pues me toca darle consejos sanos de salud. Y si usted se pasa después un poquito de la raya, yo les voy a dar también al final del programa algunas técnicas para contrarrestar lo que hicimos mal. Pero tengo conmigo estas dos bellezas que me están dando buenos tips. Y estuvimos hablando en la primera parte de los aperitivos y yo sé que tú tienes tu barrita de Hummingwell que es de chocolate con almendras y estaba pensando que sería una buena opción picar ese tipo de barritas saludables, poderlas picar y que las personas puedan poner quizás en un dip como algo aperitivo al principio. Que además te van a llenar un poquito para que no te excedas comiendo tanto por ahí. Muy buena idea. Oh, como postre al final. Oh, yo me voy a atrever a dar un tip para utilizarlos. Y es que ese día la gente tiene que comer. La gente piensa que ese día no se come sino una sola vez al día. Entonces llegan muertos del hambre. A acabar con todo. Y arrasan. Y explícale, porque tú eres gastroenteróloga, explícale a la gente por qué eso es un problema tremendo. Pasarte el día sin comer para después llenarte de una cazuela completa. Oye, una de las cosas que sucede es un desequilibrio tremendo con la curva de la insulina y la glucosa. Que no solamente es importante para los diabéticos sino para cualquier otra persona. Porque ese es como quien dice el corazón del metabolismo. Pero aparte de eso el cuerpo entra en lo que a otras veces hemos mencionado en otros programas del starvation mode. Entonces estás atrapando toda la grasa del cuerpo y no la quieres soltar por nada del mundo. Porque el cuerpo está viendo que pasan las horas y está fasting, fasting. La insulina empieza a subir y no hay nada, no hay combustible para funcionar. Y eso es altamente acidificante para el cuerpo. Además te debilita, crea un estado de acidosis. Obviamente por eso es la acidificación. Pero además que te desgasta mucho desde el punto de vista celular. ¿Y cómo hay un fenómeno que se produce cuando después uno se come ese plato de comida que le da como una sensación como de ahogo, de malestar? Hay personas que le dan fatiga porque hacen una reacción vagal del sistema parasimpático. Es una mezcla de la dilatación del estómago que produce esa reacción vagal que estás diciendo, más algo que se llama sugar crash, porque de repente toda esa insulina fue consumida y quedó en cero en la producción. Y como tercer componente además es el hecho de que tu sistema digestivo está tan enfocado en quemar ese poco de calorías que te baja la energía y de verdad la persona empieza a sentir como mareos y se tiene que acostar o sentarse. Entonces es importante que entendamos que hay que comer durante el día, aunque la cena va a ser espectacular, pero usted meriende, cómase sus frutitas, cómase sus vegetalitos. Su barrita. Su barrita. Se usa mucho también todo esto, el celery, la zanahoria, que generalmente... Ajá. Los patios. Y hábleme un poquito de los dips, porque sabemos que cuando uno va al supermercado hay muchos tipos de dips, pero estamos hablando de cosas que tienen más preservantes, más grasas saturadas o trans fat. Ahí está la clave. ¿Cómo preparar? Ustedes que son mujeres, que son madres, ¿cómo preparan un dip saludable en la casa? Empezar la fundación con yogur griego. Salen delicioso. ¿Qué le pones al yogur griego? El yogur griego plain, que obviamente no sea de sabor a fruta, y entonces puedes picar muchas cositas como el pepino, el tomate, y entonces puedes añadirle un poquitico de los sazones que vienen de vegetales y te hace un dip delicioso. También le puedes echar cosas como el turmeric, que es muy antiinflamatorio, muy saludable. Curry, todo esto son unas especies asiáticas que hoy en día se han convertido muy populares porque son antiinflamatorios. Yo lo uso en mi dieta a diario, lo mismo que haga sopa, frijoles, van a ir con el turmeric. Y tú, Sabrina, yo recuerdo que cuando hablamos en Thanksgiving, que hicimos un programa, diste unos tips para los famosos dressing que se le ponen al pavo, haciendo que la carne es muy seca. Quiero que me refresques eso, algo que tú haces con cranberries. Se puede hacer, por ejemplo, con el mismo plain yogurt, se puede picar pechuga de pollo y mezclarla como si estuvieras haciendo una ensaladilla rusa, que también la puedes utilizar, o como un dip, o como algo para rellenar o para poner encima. Le puedes poner bien sea atún o pedacitos de pollo, le puedes agregar cranberries, almendritas fileteadas, pedacitos de celery y te va a quedar muy rico. Es algo que no es propiamente una ensalada, pero por ahí hay algunos componentes que puedes ingerir. Y no olvidarse del guacamole, que es un dip super sano porque mayormente omega 6, omega 3. Y el hummus, que a las personas que les guste, también eso es simplemente garbanzo, que se puede hacer en la casa, garbanzo con ajo, con un poquito de tahini, que es esta mantequilla de sésamo, sal y aceite de oliva. Y también no solamente hay que usar los chickpeas, sino que también se pueden usar cualquier frijol, hace un dip delicioso y con propiedades excelentes porque tienen fibra. Por ejemplo, el mismo frijol negro sirve muy bueno para hacer tips, los chicharrons. Ahora vamos a entrar, porque estamos hablando como si fuera un party regular, una fiesta regular. Pero estamos hablando de Navidad, Nochebuena y todo el mundo espera ese lechoncito. Usted me va a perdonar, pero yo siempre tengo que picarme un pedacito del carapacho, del chicharrón. Qué rico. Bueno, por ahí dicen que una vez al año no hace daño. Y todo en moderación. Claro, quiere decir que tú le metes también el tenedor, sobre todo cuando está bien crispy. Si el puerco no queda con esa crispy. No sería cubana o latina si no lo hiciera. Así que lo hago y un buen, buen, buen crispy bien hecho. Después nos vamos a correr por toda la ciudad a cantar villancicos, pero hay que probarlo. En realidad el promedio de peso que se gana entre el día de dar gracia al año nuevo es de una a dos libras. Entonces no es el problema tan grande, sino que esas una o dos libras no se bajan con tanta facilidad. Entonces lo que sucede es que a medida de cinco años es cuando uno ve, ya tengo diez libras, a medida de diez años tengo veinte. Entonces ahí es donde uno tiene que tener en cuenta, si las ganaste, después haz el propósito de ejercitarte y cortar las calorías después que el año nuevo empiece. Ahora yo sí quiero aclarar que eso es en personas que de alguna manera cuidan lo que hacen, porque yo sí he visto gente que se aumenta hasta cinco, seis y ocho libras en un mes. Claro que sí, en esa semana. Igual hay personas que no ganan ninguna. Y los que vienen y tratan de bajar en las primeras dos semanas siete y ocho libras porque saben que eso es lo que aumentan al final del año para contrarrestar eso. Exacto, pero yo pienso que esa es una buena forma, ya que estamos hablando de los tips. Hay personas que llegan como que delgaditos a Christmas porque entre otras cosas quieren disfrutar, pero también va a lucir bien la ropa, son días de muchos eventos, de muchas salidas. Pero lo más importante con ellos es esta vez, si tú sabes que tú haciendo una dieta puedes bajar siete a diez libras en quince días, entonces con la misma rapidez que ganas, bajas de peso, yo pienso que eso te puede dar el switch para decir, bueno, lo voy a hacer ahora porque estoy de fiesta, porque estoy de vacaciones, pero cuando llegue enero hay que ponerse las pilas y hay que mantener un peso adecuado para su peso, talla y edad. Y probarlo todo, pero sin tener que ir más allá. Por ejemplo, probar una galletita porque te provocó que rico la disfrutaste, pero ¿por qué tienes que la segunda, la tercera y la cuarta? Porque son azúcares simples que cuando te lo pones en la boca es igual que el que se chupa un caramelito, automáticamente pues atrás te quieres poner otro y otro, porque son azúcares que van muy rápido al cerebro y que automáticamente pues estimulan el centro del apetito. Ahí el punto sería, tengo tantas cosas que probar que voy a ir probando un poquito de cada una. Exacto, ese es un punto. Y lo otro es que si te gusta mucho algo, de pronto aprovecha ese día para que te lo puedas comer, como por ejemplo lo que ustedes acaban de decir del cerdo con su chicharrón, a lo mejor eso no lo comen todo el tiempo. Entonces no darle predominancia a otras cosas como el pavo que ya lo comimos en Thanksgiving o cualquier otra cosa que lo comemos con más frecuencia y disfrutar eso, comerlo lento. Yo mencioné el pavo porque hay gente que de alguna manera no come carne roja, los judíos o los adventistas por ejemplo no comen cerdo y pues como pollo comen toda la semana pues ese día hacen un pavo asado que les queda rico. Me recuerdas cuál fue, tú diste una receta que era con cranberry. Ok, pero el que te acabo de dar ahora mismo. No, 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 una que diste es para Thanksgiving, que no me acuerdo, que las preparabas tú mismo en casa para que las... Ok, eso era como el cranberry sauce, como una salsa de cranberry que es entre dulce y acidita, que tú coges los cranberries naturales, los pones en una olla con un poquito de agua, el agua no le digo la cantidad que es porque todo depende, pero es más o menos por una medida dos tercios de agua y le van a poner, yo en mi caso le pongo agave o le pueden poner miel y ese va a ser el endulzante, le ponen anís estrellado, canela, clavo y empiezan a revolver eso hasta que esos cranberries se aflojan y se ponen como un... no un gravy, como una salsita. Lo pueden poner en el procesador de comida si lo quieren más fino, pero si quieren los tropezoncitos del cranberry quedan ahí y eso para ponérselo por encima del pavo es delicioso y es altísimo en antioxidantes. En antioxidantes que van definitivamente a ayudarnos para que no nos excedamos. El tiempo va corriendo muy rápido, me tengo que ir a la segunda pausa del día de hoy, pero cuando regresemos vamos a entrar un poquito más en materia todavía, vamos más a los platos fuertes y luego vamos a hablar, porque no nos gusta mucho comer vegetales, pero hay que comerlos, cómo comerlos para que nos gusten sin dejar de que sea una noche buena de Navidad. Y luego los postres, así que no se me mueva de ahí señores, que estamos en Navidad. Bueno, por alguna razón que va más allá quizás del pensamiento, aunque en estos días les tengo un programa especial hablando justamente de cómo en Navidad, esta no es la fecha que precisamente nació Jesús, pero el mundo cristiano utilizó estas fechas justamente para contrarrestar otras fiestas paganas que el Imperio Romano desarrollaba por estas épocas. Entre esas fiestas, pues una de las cosas que era el marco más importante era la comida y pues no hemos podido evitar que también tengamos una noche buena esperando el nacimiento de Jesús comiendo. Y por eso estoy haciendo este programa, porque hay que comer, pero comer rico y comer bien, para que no se me enferme. Porque saben que mucha gente cree que al otro día las emergencias están llenas de personas con malas digestiones, con indigestiones. ¿A qué crees tú que se debe? ¿Qué son las mezclas que no debemos hacer en esta noche? Es el exceso de grasas, número uno. El exceso de alcohol, que obviamente no estaría incluido en una cena, en una dieta sana, pero igual todo el mundo ese día toma un poquito. Eso produce muchos problemas después, al día siguiente. Y en algunas oportunidades también intoxicaciones alimenticias. Y ahí quiero que me hables un poco, porque la intoxicación muchas veces viene por cosas que no están tan frescas. Digamos, ensaladas, frías, la mayoría de las veces las salmonelas y los estafilococos se meten en comidas que tienen demasiado dressing, que no están muy frescos y que se quedaron toda la noche ahí fuera sin temperatura de refrigeración adecuada. Más, acuérdate que muchas personas tienden a ese día a ayudarse cocinando, comprando algo. Porque de repente si yo tengo que hacer dos o tres platos, ok, a lo mejor dejo la ensaladilla, que es típica, que es la que tiene huevo y la que tiene mayonesa y la que tiene algún tipo de carne, para comprarla en otra parte. Y no sabemos si la cadena de frío se mantuvo adecuadamente o como dices tú. O si tenía dos días hecho, la congelaron y cuando se descongela enseguida huele mal. Por eso siempre mi recomendación, señores, es huélanlo todo. A mí, mi mamá decía desde que yo era niño que yo tenía la manía de olerlo todo, pero es verdad que cuando uno huele, uno sabe si lo que se va a comer, pues realmente le va a caer bien al estómago. Si usted siente que tiene un olor raro, no se lo coge. En el laboratorio científico siempre nos decían, Si tienes dudas, bótalo, porque si no, la posibilidad es... No, y que la realidad es que yo siempre digo, estamos en un mundo lleno de bacterias. Usted tiene bacterias aquí en la piel, aunque no las vea. Nada más que se corte y no se limpie bien la herida para que usted vea cómo se infecta. Porque a cierto punto estamos rodeados, ese es nuestro ambiente, nuestro hábitat. Las plantas, si las deja afuera, se pudren. Las frutas que usted compró, aunque sean orgánicas, aunque sean sanas, se van a podrir, se van a llenar de moho. Entonces, eventualmente, usted se va a dar cuenta cuando una cosa no huele bien, no huele fresco, no tiene su aroma natural. Y por eso también tenemos que ser cuidadosos los latinos, porque a veces enmascaramos mucho el sabor y el olor de las cosas, poniendo exceso de condimentos. Así es, y eso nos disfraza cualquier descomposición. Y yo voy más allá, hay restaurantes donde, por ejemplo, a veces la comida del día o el plato especial del día lo hacen justamente de la comida que se está descomponiendo. Entonces, hay que tener cuidado, por eso a veces es más barato. Yo tengo miedo a los especiales eso. Sí, o es lo que te meten. Oye, el especial de hoy, yo digo, no les me ve la... Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Me da miedo, sí. Los alimentos que van a ser puestos afuera, en bandejas, se pueden poner otra bandeja debajo con bastante hielo, especialmente si esos alimentos van a tener pavo, huevos, mayonesa, esos mismos tips que estamos hablando con yogur, los productos lácteos, una bandeja debajo con hielo para que se mantenga fresco. Y lucen hasta mejor mientras que vaya llegando la visita a medida de la noche. Yo recuerdo cuando viví en Cuba, una de las familias de la iglesia que mejor cocinaban, nos daba gusto ir, pero ellos, entre las cosas que hacían a las ensaladas, cuando no había mucha mayonesa, le ponían leche. Y cuando le pones el vilagro al final, enseguida se cortaba. Es decir, en las primeras seis horas, si no te comías aquella ensalada fría, ya no olía igual. Igual que con la leche, y usted la huele, y usted sabe si la leche está mala, porque ya no huele bien, no se la coma. No importa que tenga hambre. Vamos a hablar un poquito de las proteínas. Es decir, ya hablamos que lo más típico que comemos en Navidad es el cerdo. Y aunque siempre hablamos de comer las carnes magras, ese día nos encanta la costillita, nos encanta la... ¿Qué piensan ustedes? Porque en definitiva, la porción es importante, pero la grasa saturada que te estás comiendo en ese momento, el organismo está preparado para digerirlo. Pero la mayoría del cerdo, en realidad, es carne blanca y es magra. O sea, lo que puedes hacer es balancearlo bien. Como hablamos, un pedacito de lo tostado, quizás una costillita, y entonces lo demás, que sea de esa carne blanca, que en realidad tiene de cero a un gramo de grasa por onza, casi igualito que el pollo. Entonces, coger un pedacito de la grasita y un pedacito de la magra. Correcto. Disminuir en la grasa saturada. Toda la grasa que venga de animal es grasa saturada, que es la que tupe las arterias, y que solamente necesitamos un promedio de entre 11 a 15 gramos diario. Y desgraciadamente nos pasamos muy, muy rápido. Por eso es que es muy importante mirar los productos y para cocinar, escoger esos que tengan menos grasa saturada. Por ejemplo, yo si recojo un producto, miro que tenga 2 gramos o menos de grasa saturada, y entonces si hay opción para otro producto, o sea, comparo, y entonces coge el que menos grasa saturada tenga. Ok. La otra cosa que hay que evitar con la proteína es ponerle adornitos, como salsas heavy, salsas pesadas, salsas cremosas, o gravy. Por eso lo hacemos más con la carne roja, que en realidad no sabe mucho. Por eso a la gente le encanta la carne en el barbecue y le es. Ah, la carne roja en la parrilla, dices tú. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, con el pavo. El pavo también se presta a que inventemos mucho. Porque por eso hacemos los gravy, porque en realidad la carne no sabe a nada si no le pones un sazón. Y hay que tener cuidado con la mezcla, por ejemplo, de los quesos para hacer también gravies o salsas, o las cremas batidas, porque también están agregando una cantidad de calorías y muchas veces se utilizan, es para textura, ni siquiera es para un sabor. Hay muchísimas otras maneras de hacer una buena salsa, por ejemplo, a base de vegetales o caldos de pollo, caldos de vegetales o caldos de carne, y te va a quedar divino también. Y puedes espesar con papa, con harinas de arroz, con cosas mucho más sanas que los ingredientes tradicionales. Ok, los tamales, porque esta es una época también, sobre todo ustedes los venezolanos hacen la famosa ayaca, que no es más que el tamal, pero envuelto en una hoja de plátano. Nosotros, menos mal que justamente por toda esta corriente que hay de tratar de comer lo más sano que se pueda, se puede lograr que, por ejemplo, estos tamales, anteriormente se amasaba esa masa con manteca de puerco o con manteca vegetal incluso. Esto ya afortunadamente pasó de moda, hay que tener cuidado y hablar con la persona donde uno los va a comprar y que sean francos, aunque eso el sabor se siente, porque los puedes amasar con aceite de canola, con aceite de semilla de uva, con aceite de maíz, y esto no le va a quitar esa suavidad a la masa. Igualmente las carnes, por ejemplo, normalmente son carnes magras y son pedacitos pequeños. Yo lo que le diría es si usted va a comerse un tamale, trate de no mandarlos a ser tipo tamaño almohada, como le digo yo, sino algo más pequeño, incluso más bonito a la hora de ponerlo en el plato y combinarlo a lo mejor con unos vegetales. Eso no cuesta nada. Ahí es un momento donde uno puede negociar, porque hay cosas que a la gente le gusta mucho y de repente le pones unas zanahoritas picadas, un zucchini, entonces ahí pasa. Ahora, a ese tamal generalmente le ponen más de un tipo de carne. Sí. Le ponen cerdo, carne de re y pollo al mismo tiempo. Yo tengo un poquito de miedo con las combinaciones de proteínas. ¿Qué piensan ustedes? A mí me parece que es más pesado, pero de todas maneras tú las puedes pedir solamente de un tipo de carne. Ok. Ok. Entonces esa sería una buena recomendación para estas navidades. Si va a ser allá, acuérdense que yo como de todo. Me pueden traer alguna a la oficina o me llaman, pero traten de que sean de carne o de pollo. No mezclen mucho. Yo lo he probado. Cuando uno va a una mesa suica así, que uno come pollo y carne y pescado, después la revoltura es increíble, porque son distintos tipos de proteínas que le estás poniendo al cuerpo en un solo viaje. Así es. Y cuesta un poquito más la digestión, están un poquito más en el estómago, cada paso se tarda más, entonces por eso tienes como sensación de llenura e incluso a veces como un poquito de, no de vomitar, pero como náuseas, porque es ese estómago tratando de luchar con toda esa cantidad de variedad. ¿Qué tú le dirías a los pacientes, sobre todo diabéticos, que yo sé que hoy muchos o mañana se van a inyectar más insulina para poder comer más? Bueno, primero que nada, que tengan mucho cuidado con las calorías líquidas, el alcohol, el brindicito antes. Una de las cosas que los diabéticos y a todo el mundo es que es el brindi, el alcohol. Entonces hay una forma de diluir quizás el alcohol con un poquito de agua, de spritzer, se llaman spritzers y se están haciendo muy popular hoy en día. Le da un poquitico de gas a lo que es el vino y entonces al diluirlo le cortas las calorías a la mitad. Quizás también llevar su equipo a los diabéticos de chequear su azúcar para que se puedan chequear antes y sepan bien cómo tienen el azúcar antes de empezar a comer y quizás después, dos horas después, se la vuelvan a chequear. Pero en la práctica yo sé que mis pacientes no hacen eso. Ellos no quieren saber en cuánto están porque quieren comer de todas maneras. Pero es que lo que está proponiendo Sabrina no es para que dejen de comer, es para que se regulen. Para evitar la hipoglicemia o los coma y que no se sientan mal el próximo día tan lindo que es el día de Navidad. Definitivamente. Y si usted cree que ya lo hablamos todo, no señores, faltan los postres. Cuando regresemos, espero que haya dejado un huequito ahí en su estómago para el postre de Nochebuena, que hay muchos. Y vamos a darle consejos de nuevas recetas. No se vayan. Bueno, pues estamos ya avanzando en la dieta y en la comida. Recuerden que cuando hablo de dieta no solamente me estoy refiriendo a hacer dieta para bajar de peso. Dieta es todo lo que usted se lleva a la boca. Hay dietas para bajar, dietas para engordar, dietas para mantenerse. Y estamos hablando de la cena de Navidad, la Nochebuena, que ya está aquí mañana. Espero que la disfruten y celebren bien. Pero estoy con dos expertas, quiero darles tips para que nos vaya bien y nadie se me enferme ni termine en una emergencia con una intoxicación. Postres. Frutas. Pero fíjate. Mira, pero Sabrina, si tú nombras eso en algunas casas, yo creo que... Claro. Los dulces hechos con frutas. Son ricos de Navidad. Son una maravilla. No son tan malos. Y tienen la mitad de las calorías que pudieran tener algo cremoso, mantecoso. En Nochebuena nadie come cake. Generalmente, todo el mundo hace los famosos dulces de frutabomba o papaya. El otro dulce que se hace, que es muy típico, es el de toronja. Estamos hablando de la cáscara de toronja con azúcar. Yo pienso que lo que hay que tener es cuidado con la azúcar que vamos a usar y la cantidad de azúcar. Y la porción que te vayas a comer también. Puedes utilizar frozen yogurt que tiene menos grasa que un helado regular y entonces eso sí lo puedes combinar con un poquito, con una ensaladita de fruta o con berries o con cualquier cosa llamativa. Un postre que es de mis favoritos en Navidad son los buñuelos. Es rico, pero el buñuelo, hay dos maneras de hacerlo. Está el buñuelo de harina y el buñuelo de boniato que es el verdadero buñuelo. Se supone que el boniato es realmente uno de los starch o de los carbohidratos. No, hay buñuelo de yuca y hay buñuelo de boniato también. ¿Estoy mal? Sí, sí. Y los colombianos creo que lo tienen de yuca. Ajá. Pero estamos hablando que la yuca y el boniato son carbohidratos complejos. Es decir, no son tan simples como la harina de trigo o la harina blanca. Entonces, en realidad, es un postre que si te pones a ver no tiene tantas calorías. Pero además, después que uno se comió el lechón, el congris, probó los vegetales, que no hemos hablado mucho de los vegetales, vamos a hacer una pequeñita pausa. Por ejemplo, mi favorito en Nochebuena es el berro. Porque tiene un gusto totalmente diferente a todos los demás, ¿verdad? Y no sé, me gusta. Y yo le hago una propuesta, por ejemplo, los que incluyen el arroz. Pueden hacer arroz con muchos vegetalitos picados sin necesidad de que tengan que meter una ensalada en el plato porque a lo mejor no la quieren ni siquiera ver ese día. Pero esa es una buena forma de incluirlo ahí. Igualmente, pues el que quiera utilizar un carbohidrato complejo diferente al arroz puede utilizar el cuscús o la quinoa o el amaranto. Y todos esos, igualmente, le podemos hacer vegetalitos picados o salteados de manera que no entren como una imposición de la ensalada, sino como parte del plato. Monse, va a ser muy difícil que tú le digas a un venezolano o a un cubano que coma quinoa el día de noche buena. No, pero de pronto otra gente sí. Es un día. Sí, también. También, una de las cosas que se puede usar, por ejemplo, yo he visto los green beans, los frijolitos verdes, las vainitas. Las vainitas, se hace como si fueran una crema. Bueno, en vez de eso se pueden hacer así fresquito con un poquito de aceite de oliva y almendras picaditas encima y son deliciosos. O sea, cambiar algunas de las cosas que nosotros hacemos tradicionalmente que lleven mucha manteca, mucha grasa, mucha crema, cambiarlo, hacerlo un poquito más ligero. Como esos mismos dulces, los postres también y hasta, por ejemplo, el eggnog o la crema, el coquito y ese tipo de cosas, servirlo en pequeñas cantidades y tomar sidra de manzana. Que de eso no habíamos hablado, pero antes de entrar en la bebida que vamos a dedicar unos minutitos al final, quiero que me digan también porque es muy típico un buen tostón, un platonito maduro frito, eso no puede faltar. ¿Con qué freímos más saludablemente? ¿De qué tamaño es tu plato? Porque no hay cinco cosas que no pueden faltar. Pero es típico, es muy difícil que en una cena de Nochebuena no haya algo fritito por ahí. Un poquito y lo pruebas. Eso no te va a dañar. ¿Pero en qué lo freímos? Ok, eso sí es importante. Hay que buscar aceites que sean de alto punto de smoking point. Como el de maniz, por ejemplo. Ese es uno, el otro es el de semilla de uva, el otro es el de saff flower seed oil, no sé cuál es la traducción en español, perdónenme ahí. ¿De semilla de girasol? De girasol, no de hemp, porque se escribe S-A-F y después flower. Oh, ok. Que es como del hemp, es un aceite de esa semilla. Con lo que no se fríe es con el aceite de oliva. No, no se debe fríe porque se inestabiliza. Y el aceite de coco es para comérselo crudito por arriba. Y el de coco se puede freír para que le guste. Sobre todo lo que sea deep fry, el que le gusta freír camarones y que también combina muy bien con estos sabores. Bueno, y porque en una noche como mañana cocinen y frían con un poquitito de manteca de puerco, tampoco va a ser tan malo. ¿Qué creen ustedes? Yo pienso de verdad que eso es algo que puedes evitar porque vas a tener oportunidad de probar el cerdo de muchas formas. Oye, pero no es por nada, pero es verdad que sabes diferente. De la receta de misa. Así que, ¿qué les puedo decir? Yo soy de los que creo que cuando uno come con un poquito de grasa saturada, no la grasa quemada, convertida en transfar, definitivamente nosotros tenemos en nuestro organismo bioquímicamente la capacidad de digerirla bien. Y el cerebro las necesita. Todos los días, eso es cierto. El cerebro las necesita, también el cerebro, para funcionar. Y hormonalmente, si no, no podemos disfrutar después de la fiesta. Definitivamente. Eso es otro muy buen consejo. Hay que comer, pero si usted está pensando, está casado, tiene su pareja y está pensando que después de la fiesta o no hay que levantarse temprano, usted quiere tener una noche un poquito más romántica, pues no se replete porque después... Tiene que esperar por lo menos dos horitas. Tú también piensas que la comida se paraliza. No, pero acuérdate que en ese momento la digestión te está quitando energía, te está utilizando, estás quemando calorías en la digestión como tal. Entonces, si tú a eso le agregas un ejercicio físico, te puedes fatigar. Te vas a fatigar o te va a dar náuseas o te va a dar ganas de... Y es que toda la redistribución del metabolismo va hacia la digestión y si en ese momento tú paras eso para ir al metabolismo de geniturinario, definitivamente sí se sabe y la gente lo demuestra después que se sienten mal y por eso es que hay ese dicho que nuestros viejos, nuestros abuelos decían que acabado de comer no se podía ni bañarse ni hacer el amor porque le daba a la gente un espasmo, algo así, una embolia. Pero en realidad no es que le vaya a dar una embolia es que puede tener otros trastornos metabólicos. Hablamos un poquitito más de los postres. ¿Qué postres, por ejemplo, les encantan? Me fuiste a hablar de una torta y no lo entendí. La torta negra que es típica que se hace con muchas nueces de diferentes tipos y con fruta macerada que incluso hay personas que la duran macerando durante todo el año. Entonces, tú puedes, por ejemplo, utilizar que sería como lo ideal se hace con papelón en vez de utilizar harina refinada y le vas agregando sabores y las frutas se maceran en ron usualmente y entonces la torta va a quedar muy gustosa y se le echan muchas especies, clavos, se hacen en casa. Sí, se hacen en casa aunque ya por supuesto las puedes conseguir en muchas partes, en los supermercados las venden y es una torta que no es tan dulce. Entonces, cumple el requisito de hacer un postre sin necesidad de que sea extremadamente alto en azúcares porque de verdad es un tenor de azúcar bastante normal. Y una pregunta que tengo para ti Sabrina, estas tortas que son muy típicas ahora de Navidad que tienen frutitas adentro, etcétera, crees tú que son un poquito contraproducentes porque uno no sabe desde cuando están hechas. Yo tengo entendido que a veces llevan meses siendo elaboradas y mantenidas en vacío para tratar de que lleguen a la época de Navidad pero a veces cuando las abres y las pruebas saben como un poquito a rancio, a viejo. Claro, sí, y no son muy populares hay como el chiste como que si te regalan uno de esos lo guardas para el año que viene y se lo sigues regalando a personas por eso saben rancio pero a mí lo que me encantan son algunas veces lo vemos muy frecuente en los supermercados en esta época son los pumpkin pie y en realidad no tienen tan altas las calorías es mejor escoger un pumpkin pie o un apple pie que están hechos con frutas o con la misma calabaza en vez del pecan pie que tiende a ser una de las tortas más calóricas de esta época y el pecan pie le encanta a los judíos porque ellos tienen también un tipo de torta que además de pecan le ponen otros tipos de semillas también son ricas la verdad que son ricas y una de las cosas que yo he aprendido a hacer y me fascina y vaya pudiera ser muy navideña también es un arroz con leche pero hecho con avena no con arroz y queda delicioso y yo tengo otra receta hecha con quinoa y se puede hacer con quinoa como si fuera arroz con leche pero quinoa con leche exactamente o la avena o puedes hacer una mezcla de los dos y quedan deliciosos inclusive puedes usar el coco no la crema de coco que tiene grasa pero la otra que está desgrasada para darle sabor a coco y te hace un arroz con leche eso lo aprendí de mi mamá tengo que darle crédito y esa crema de coco desgrasada no estamos hablando de un alimento altamente procesado no porque es quitarle la grasa a un producto pero las leches desgrasadas yo tengo mi problema con eso cuando le quitas la grasa a la leche tiene más carbohidratos o más simple pero si te comiste el puerco con grasa te comiste ese poco de grasa que importa que esa leche no tenga grasa bueno la verdad que si disfruten lo más importante es eso que usted disfrute y si usted no tiene familia y usted no sabe con quien va a compartir esta navidad busque a alguien un vecino a alguien espero que no sea no haya sido tan malo o que no quiera quiera ser tan egoísta que no quiera compartir con alguien esta noche estos días son para compartir para celebrar así que si usted se acuerda de que hay algún familiar el que está en familia que está solo pues búsquelo llámelo no lo deje solo en casa porque navidad se trata de compartir de celebrar de disfrutar en familia nos vamos a la última pausa cuando regresemos vamos a hablar del coquito puertorriqueño no crean que se me olvidó ya volvemos bueno el tiempo se nos ha ido muy rápido hoy hemos estado hablando de toda la preparación que estamos en estos días de navidad y mañana es noche buena espero que la pasen bien bebidas hablemos con Sabrina y Monse bebidas tips para no emborracharnos para no causar accidentes para que no le caiga mal a su estómago independientemente de lo que tomen después que se tomen un trago de cualquier bebida ojalá las que les vamos a recomendar se toman doble dosis de agua extra si lo pueden hacer más o menos cerca mejor porque esto ayuda otra vez como lo comentaba ya a diluir el alcohol a que ese impacto en el hígado sea menor y a ir al baño y botar esas toxinas más rápido también claro que sí claro que sí el coquito puertorriqueño no es demasiado azúcar pero si se sirven en pequeños vasitos bien graciosos bien bonitos de la época no hay problema ninguno además que es una receta muy casera económica que muchos pacientes a mí todos los años un paciente puertorriqueño me trae euro por algún lado igual que el ponche crema que lo tenemos o la leche de burra que creo que se llama que son derivados son familiares del egg nog y yo creo que del coquito lo que pasa es que el coquito tiene coco y tienen ron y tienen cremas eso con tal que lo sirvan en entreguitos pequeños y como dice ella atractivos que te llame la atención ya eso es para tener el gusto nadie va a pasar toda una noche tomándose eso porque es muy empalagoso exacto ese es el last drink disfrutarlo de verdad la bebidita después de la comida sí disfrutarlo de los labios ¿qué piensan ustedes de tomarse un café luego? que vas a bailar toda la noche bueno por lo menos es una manera de estar activo para que se haga digestión todo lo que se comió y que la gente esté en familia y si va a cenar a las 9 de la noche no se acueste a las 10 ni a las 10 y media espere el 25 yo sé que muchos de ustedes van a la misa del gallo y pues es también una manera pues de estar tranquilos de estar despiertos de sentirse bien y muy importante que no vayan a combinar las bebidas con bebidas energizantes altas en cafeína o altas en taurina como las que ya se han mencionado muchísimo que traen problemas porque esa combinación de alcohol con eso es muy pero muy peligroso definitivamente se me olvidó haber invitado a este programa a Jimena Jiménez nuestra colombiana nutricionista para que nos hubiera dado algunos tips de lo que son las comidas colombianas ¿tienes alguno? yo pienso que ellos la natilla el buñuelo los chocolates el de ellos es redondo nosotros lo hacemos los cubanos lo hacemos como un lacito un 8 los panes de bono todas esas cosas ricas que ponen el chocolate con queso el chocolate también definitivamente la panela pero fíjense lo más importante de este día es sencillamente que usted aprenda dentro de toda esa variedad y coma en pequeñas cantidades coma despacio mastique bien tome agua para que usted se mantenga hidratado y al mismo tiempo pues celebre y dele gracias a Dios por los alimentos porque hay un versículo bíblico que dice que la acción de gracias santifica el alimento entonces usted siente que cae bien en su cuerpo eso es medicina mente cuerpo aunque yo le esté añadiendo un toque religioso así que gracias Sabrina y Montserrat por haber estado conmigo les deseo una feliz navidad y espero que pues el próximo año podamos compartir muchos programas porque nuestra gente las quiere las necesita para que nos eduquemos y podamos vivir todos los días con mejor salud muchos más años bendiciones hasta mañana si Dios quiere que nos eduquen nos eduquen nos eduquen y nos eduquen nos eduquen nos eduquen nos eduquen